No te puedo encontrar En una noche casual en la que me miraste Loquito, loquito me dejaste Ganas de hablarte, con ganas de besarte Pero muchas más ganas de enamorarte Pero que guapa que me ayude a encontrarla Besarla y abrazarla, aunque sea mirarla Es que a mi me encanta cuando me bailas de espalda Déjame amarla y acariciarla Voy a encontrarte porque me gustaste Tú eres el fuego y quiero quemarme Tú eres el mal en cual quiero bañarme Una vez que te tenga no voy a soltar Y cambiar la intención con un poco de sabor Con un poco de tequila se siente mejor Y matar estas ganas que ambos nos tenemos Para que ocultarlos si los dos queremos Te ando buscando, de ti me estoy enamorando Por ti yo ando preguntando Y aun así no te he podido encontrar Te ando buscando, de ti me estoy enamorando Por ti yo ando preguntando Y aun así yo no te puedo encontrar Te ando buscando, de ti me estoy enamorando Por ti yo ando preguntando Por ti yo ando preguntando Y aun así yo no te puedo encontrar Me siguen en el mar Ah, como te puedo hallar Ah, si te busco y no te encuentro Como un lobo al acecho Solo aumenta, solo aumenta mi agonía Sería un pirata en alta mar O un piloto para explorar Y en la tierra un Tarzán No me voy a cansar Y hoy voy a buscarte y voy a encontrarte De mi no te vas a escapar Me dejaste loco esa noche loca Que me besaste junto al mar Amor de verano y yo no se Solo se que yo te quiero ver Embriagarnos juntos otra vez Y que esa noche loca, nunca ya me caí Era una noche normal, una noche casual Nos embriagamos sin pensar en nada Nos dejamos llevar como peces en el mar Y ahora yo no te puedo encontrar Yo ando buscando De ti me estoy enamorando Por ti yo ando preguntando Y aun así yo no te puedo encontrar Andamos buscando a cada una de ustedes No la podemos encontrar Mándenos mensajes, una llamada Una señal O escriban una carta Yo voy a encontrar En la conflón La rebeldía Tú sabes Da, 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 Danny, Edu J.D. Music en la casa Dime qué pasa Y flow Eres especialista Dime qué pasa Eso da, 270 Dime qué pasa Dime qué pasa Tien